Bueno, la verdad es que no nos está cumpliendo para nada, en absoluto, lo que por ahí cuenta la ministra Natalia Sarapura, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Nos están cumpliendo, no solamente que no se cumple, sino que cuando nosotros pedimos diálogo para hablar, contar la situación que realmente se está viviendo en la provincia de Jocuy, que es bastante paupérrima, digamos, en los barrios populares, no solamente que no nos abren el diálogo, sino que también cuando nos acercamos a la Secretaría o al Ministerio, nos ponen la policía y no se puede dialogar, digamos, la única respuesta que tenemos hoy en día, y todo lo que dicen de que por ahí se hace ayuda a los comedores o a los merenderos en los barrios de sectores populares, eso nosotros tenemos casi en 30 barrios, como muchas organizaciones, estamos en los sectores más vulnerados de la provincia y no llega ningún tipo de ayuda, en nuestro caso, hace más de 5 meses. Así es que la verdad que nos sorprende que por ahí salgan a decir ciertas noticias como que hay presupuesto, cuando sabemos que en realidad no lo hay, ¿no? Así que bueno, no sé, nos sorprende, digamos, ese tipo de mentiras. Bueno, alrededor de 1.200 millones de pesos se incrementó en política alimentaria, es más, este anuncio decía que los comedores iban a poder otorgarles el almuerzo 5 días a la semana, porque sabemos que debido a la falta de mercadería muchos solamente dan 2 o 3 días. Sí, bueno, la verdad que nos sorprende que este gobierno cuente una realidad que no existe en los barrios populares. Lo cierto es que desde desarrollo humano hace más de 3 meses que no llega a la mercadería, que siempre es 2 kilos de arroz o 5, azúcar, 2, 3, 5, un poco de hierba. La verdad que la caradurez de la ministra Sarapura ya no tiene límite. Realmente nosotros siempre hemos pedido diálogo porque creemos que con el diálogo podemos acordar mejores políticas. Quisiéramos saber dónde están esos comedores, donde se comen 5 veces al día. Nosotros como muchos 2 o 3 días podemos sostener, pero bueno, volvemos a repetir, creemos que esa es una caja que el gobernador tiene para poder hacer sus campañas de carácter nacional, porque las campañas en los medios nacionales no son gratis. O sea, seguramente algunos canales han pagado grandes sumas de dinero. Y eso es el incremento del hambre y la pobreza en Jujuy. O sea, hacen política con el hambre. No le importa el hambre al gobernador. Nosotros hemos pedido que Jujuy adhiera a la ley de emergencia alimentaria que fue tratada en el gobierno anterior. Y no, para eso el hambre no existe. La verdad es que volvemos a repetir, somos pacientes, como siempre pedimos diálogo, pero bueno, volvemos a repetir, cada tanto esa paciencia se agota y tenemos que volver a salir a la calle con lo que eso implica. Le volvemos a pedir al gobernador y a la ministra que dejen de hacer política con el hambre y el sufrimiento de cientos de familias cuqueñas. Básicamente eso. ¡Gracias!